Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación Un mapa del mundo en el que mis sueños se hacen realidad ¡Corrocoptero! Volando por el cielo a través del tiempo hasta llegar a un país Ojalá pudiera aparecer allí al momento ¡Con la fuerza mágica! Dice al hacerme mayor, olvido lo que es soñar Si el sol llegara a pasar, lo intentaré recordar En mi corazón, mis sueños siempre brillarán sin fin Doraemon con su bolsillo mágico nos hace realidad por mí Vamos a cantar contigo siempre De la mano iré Doraemon que por el mundo entero Que mis sueños se hagan realidad